Me gusta la moda y el buen diseño, con lo que siempre me veo bien, unos jeans pitillos y una buena blazer. Ya tienes la respuesta correcta, ahora corre a rexonawomen.es y podrás llevarte un premio. No pares de moverte. Y recuerda, completa todas las etapas y podremos ir de compras juntas.